Y ahora les contamos que el Centro Nacional de Huracanes, ayer Javier Serrano nos hablaba de esto, se prepara para la nueva temporada. Bueno, de hecho Javier está ahí, ¿no? Al pie de uno de estos aviones cazahuracanes que vinieron a visitarnos a la ciudad de Jaya Lía, ¿no? Adelante Javier. Ayer, previo al comienzo de la temporada de huracanes, como cada año se realiza una jornada de educación a la comunidad y hoy tenemos tres aviones cazahuracanes aquí en Jaya Lía, en el aeropuerto de Opa Loca. Parece que nunca van a venir, sin embargo, ese mismo es el peligro, la amnesia de huracanes, el olvido, la confianza que nos dan 11 años sin huracán en el sur de la Florida. Estamos aquí en el aeropuerto de Opa Loca hoy para un evento que básicamente es como una preparación para la temporada de huracanes. La buena suerte puede acabar en cualquier momento y es por eso que hay que estar prevenidos y tener siempre listo un plan de emergencia. Y queremos que ya las personas empiecen a pensar del plan de huracán, ese plan que queremos que todo el mundo tenga si un huracán se aproxima este año. Buena iniciativa este recordatorio de que siempre estamos expuestos al embate de ciclones en nuestra zona. El año pasado, en octubre, tuvimos un susto con el huracán Matthew que afortunadamente para el sur de la Florida no nos afectó directamente, pero sí sirvió como un recuerdo de que vivimos en una zona aquí en el sur de la Florida que es propicia a recibir huracanes de vez en cuando. Por eso es importante, no importa cuál sea el pronóstico para la temporada, tenemos que estar preparados cada año porque vivimos en una zona, como hemos indicado, que recibe huracanes. Costosos pero valiosos estos tres cazahuracanes hoy acá en Jallalía, pero mañana quizás en las entrañas de un violento huracán. En breve tendremos el informe del tiempo, que va a pasar el fin de semana, no se vaya, más adelante detalles siempre acá en América Noticias.